Porque fuerte, fuerte Coahuila es Agradecer la presencia de los funcionarios públicos también, de los miembros de la comunidad cultural y decirles que aquí en Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, hemos sabido articular las tareas con las que hemos crecido la infraestructura cultural, para que siempre nuestras acciones tengan los mejores escenarios y para poder promover la diversidad cultural en todas sus localidades. Con el equipo de SOFI, trabajamos a favor de la preservación, promoción y difusión de nuestro patrimonio, un legado que heredamos y que nos otorga solidez en el presente. Hemos apoyado la creación artística y el desarrollo de los proyectos creativos para reforzar la generación de los bienes culturales, contribuir al acceso universal a la cultura, encauzando a los jóvenes y haciendo de las manifestaciones artísticas y los medios para prevenir la delincuencia. Hoy es un evento que nos da de verdad mucha satisfacción al ver cada uno de los 58 temas distintos que en materia de cultura habremos de presentar en las 13 localidades, en los 13 municipios, además de enfrentar muchos temas más que hemos, a través de SOFI, innovado, como la caravana cultural, donde hemos recorrido muchos lugares de nuestro estado, los más lejanos, las colonias de la peniferia, los ejidos, también dentro de nuestro amplio territorio rural, se ofrece una amplia oferta cultural a las poblaciones con mayores desventajas. Esta caravana se provocó un creces, sobre todo en La Laguna, ha sido todo un éxito, la vamos a ampliar a todo el estado, SOFI está dando el burro con el presupuesto, y muy pronto vamos a llevar esa caravana que tuvo un gran éxito. Pero también creo que hoy damos manifiesto de lo que se puede realizar en la conjunción de esfuerzos en materia de cultura. De verdad, yo creo que las personas que hoy obtuvieron su proyecto tuvieron que pasar por muchas cosas para empezar un sueño, en poder realizar eventos en su comunidad, en poder transmitir lo que de alguna forma han logrado ellos en materia de conocimiento, en materia de cultura, hacia la sociedad, hacia nuestras niñas, niños y jóvenes. Por eso, SOFI, mi felicitación. También, maestro, por favor, a la señora secretaria, envíale nuestros saludos, nuestro agradecimiento, y a tierra personal, por generar estos apoyos a Coahuila, que llegan a los municipios, que hoy vemos aquí con mucha importancia, y que, repito, nadie más que ellos sabe lo que representa este proyecto para cada una de sus comunidades, y este beneficio que hoy están haciendo llegar directo a la población. Aquí en Coahuila valoramos mucho este tipo de apoyos, y valoramos también el apoyo que nos ha dado el gobierno federal, y estaremos trabajando de manera coordinada hasta el último día del gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. A todos, muchas gracias. Felicidades, 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 felicidades.